¡Marketing Online! Episodio 1724 Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un jueves más a Marketing Online El programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias Del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual Llamadle como queráis, esto es Marketing Online Hoy, episodio 1724 del jueves 17 de diciembre de 2020 Programa que vamos a dedicar a los que miran una serie que no les acaba de gustar mucho Pero ya la han empezado y ya puestos pues dices, pues mira, ya hemos visto 5 episodios, vamos a acabar la temporada O vamos a verla Y a mí me ha pasado en más de una ocasión que dices, bueno, a ver, ya acabemos, ya por acabar, acabemos Tiene que ser muy mala, muy mala para que la deje a medias Es como una peli, tiene que ser muy, muy mala para que deje una peli a medias Y esto pasa lo mismo con las series Pues desde aquí, si estáis viendo una serie que peché, pues ni fun ni fa, pero como la hemos empezado pues ya la acabamos Bueno, pues desde aquí, un abrazo Señores, hoy un programa interesantísimo porque no os traigo una ni dos, sino tres herramientas Y ojo, las tres gratuitas, muy interesantes, de una misma empresa Se llaman Fragment y tienen varias herramientas, varios proyectos Y hay tres concretamente, ya he hablado de ellos en otra ocasión Pero hay tres herramientas que seguramente vais a poder utilizar porque son para varios campos Pero antes, como siempre, boluda.com Cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online Cada semana un nuevo curso, cada día dos nuevas clases Y ya sabéis que estamos ya enfilando la recta final del curso de WP CLI De WordPress CLI, de la línea de comandos o de la interfaz de línea de comandos de WordPress Esta mañana veremos cómo administrar plugins y themes Podemos instalarlos, desactivarlos, activarlos, actualizarlos, todo Y esta tarde, cómo automatizar tareas Échale un vistazo que está estupendo Y ahora sí, sin más dilación, nos vamos a hablar de esta empresa De hecho, que se llama Fragment Lo podéis encontrar en fragment.lv Que tienen varias herramientas Hablé ya en su momento de Octopus.do Que es una herramienta interesantísima Os voy a dejar el enlace, las notas del programa Para generar esquemas de páginas web Cuando vais a empezar un proyecto Dices, a ver, ¿esto qué va a tener? Pues la página de índice, la página de quienes somos, no sé qué Bueno, si son poquitas no hace falta Pero si son bastantes, que dices No, no, es que vamos a tener muchas páginas, subpáginas, apartados, tal y cual Bueno, entonces es cuando hace falta Una especie de árbol jerárquico Para entendernos, para organizar la web Especialmente si vais a diseñarla luego O lo estáis haciendo para un cliente Bueno, ese ya lo comenté en su momento Os dejo el enlace, se llama Octopus.do Pero resulta que cuando hay Una herramienta que me gusta Digo, siempre, esto es innato en mí Digo, a ver, ¿esto quién lo ha hecho? Indago a ver cuál es el Desarrollador de ese plugin De esa idea, de ese negocio Y digo, a ver, a ver, ¿esto qué lo han montado? Y encontré que Octopus lo hizo la GT de Fragment Empecé a buscar ahí Porfolio, ideas, proyectos Y he encontrado tres que son muy interesantes Y además los tres gratuitos Que seguramente a alguien le va a encajar Alguno de ellos Vamos a empezar por el primero Y el más simple Que se llama Tweak Tweak.so Todos los dominios Ya veréis que todos los que tienen Son de estas extensiones raras En este caso es Tweak.so Octopus es .do En este caso es un organizador semanal De ahí el nombre de Week, ¿vale? Porque es un organizador por semanas En inglés Week Tweak T-W-E-E-K Os voy a dejar todos los enlaces Por si acaso en las notas del programa Y es la típica agenda Típica, típica, típica agenda Sabéis que tiene una semana vista Que tiene lunes, martes, miércoles, jueves, viernes Y luego el sábado y el domingo Están pues como compartiendo columna Bueno, lo típico Además añade un Sunday Debajo Es, bueno, cosas que tengo que hacer Pero que no tienen una fecha determinada Y simplemente lo que tienes que hacer Es seleccionar el día Empiezas a escribir A ver, esto realmente es muy visual Tenéis que verlo Y además es muy interesante Porque cuando vais a la Home La propia Home Es la aplicación O sea, no tenéis que daros de alta O sea, para probarlo Claro, evidentemente Para guardar vuestros proyectos Os tenéis que dar de alta Es gratuito Pero os tenéis que dar de alta Pero si simplemente lo queréis probar En la propia Home Que esto también lo hacen con Octopus Con Octopus.do Es la aplicación O sea, ¿veis ahí la semana? Podéis tocar, podéis borrar Podéis escribir, podéis mover Podéis hacer de todo Y esto me encanta Este tipo de proyectos Que llegas a la Home Y no hace falta que te cuenten nada Simplemente puedes empezar a trabajar Que es la mejor descripción Podéis personalizar colores Si no os gustan los que hay También tenéis un formato de impresión En el caso que digas No, es que yo lo quiero imprimir Porque lo cuelgo aquí O sea, con unos post-its Y no sé qué También podéis activar notificaciones por mail En el caso que queráis Si sois muy fan de Google Calendar También tiene un sistema de sincronización Con Google Calendar Y ojo Tiene aplicación para iOS Y para Android O sea que Si sois fans De trabajar todo el rato Con el móvil Pues, o con la tablet También lo podéis abrir Desde sus respectivas aplicaciones Todo funciona con drag and drop Estilo Google Calendar Que hay incluso algunas cosas Que no te permite Google Calendar Arrastrando varias a la vez Que aquí sí lo podéis hacer Y todo esto es gratuito Simplemente Entonces si ahora vais Veréis que estáis en una semana de diciembre Y tenéis el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes Todo que es lo principal de la página Al ladito tenéis sábado y domingo Y luego podéis arriba a la derecha Pasar semanas Es decir, tenéis semana para atrás Semana para adelante Y ya está Es muy simple Es asquerosamente simple Pero precisamente esto es la gracia Que en muchas ocasiones dices Es que yo simplemente necesito ver mi agenda Esta aplicación, por ejemplo Sería perfecta para mi padre Porque mi padre siempre ha ido con esa agenda Sabéis, la agenda típica Que, bueno, es la que os comentaba Que abre si las dos páginas Crean la semana Y él va tachando Va moviendo y tal Es un pre-time blocking Por así decirlo Si seleccionáis una tarea cualquiera Al pasar por encima Aparece el checkbox Por si la queréis marcar Que dice Sí, pues ya la dejo Si le dais a editar Podéis modificar el texto O bien Se abre una pequeña modal Y podéis o bien borrarla O bien cambiar el color O bien poner un reminder Una notificación Que te llega al mail Eso sí Si queréis la notificación del mail Tenéis que daros de alta Porque si no Pues no saben vuestro mail Y no pueden empezar a mandar mails Así a mansalva Hasta que ven con el vuestro ¿Vale? Bueno, esta es la primera Segundo Drafta.co Esto es ideal para diseñadores ¿Por qué? Porque os permite Organizar y compartir Diseños de interfaces Vosotros creáis un proyecto Decís Venga Proyecto Academia Online de Yoga Entonces tenéis ahí Todas las vistas Que las habéis hecho Con Sketch Con Figma Con lo que sea Lo tenéis todo preparado Subís a saco Porque podéis subirlo Uno a uno O podéis subirlos Arrastrando todos Dices Venga Estos son Ya he creado El proyecto Los subo todos Y automáticamente Te genera ese proyecto Con cada una De estas interfaces Detecta evidentemente Si se trata de un navegador Completo De una app Pues por ejemplo De tablet De un smartphone Y os lo prepara ya todo Luego evidentemente Lo podéis organizar A mano izquierda Hay una especie de índice Que podéis arrastrar Para arriba Para abajo Y dices Pues mira Quiero primero esta Que es la home Luego esta otra Si las habéis subido a saco Porque igual Estaba todo alfabético Y claro La h de home No es la primera Podéis arrastrar Para arriba Para abajo Poner sub apartados Es decir Pues esta página Va dentro de esta Por ejemplo Y lo podéis compartir Por url Tanto el proyecto en global Como una en concreto También va de tema De comentarios Esto está muy pensado Para enseñar al cliente Tú dices Hey mira Señor cliente Aquí tienes la interfaz De la página web Que hemos diseñado Esto lo pasas Por donde quieras Por mensajería Por mensajería Por whatsapp Por mail Por slack Por donde haga falta La persona hace clic Lo ve Y a partir de ahí Puede dejar comentarios Es decir Ah pues esta me parece Muy bien La probamos ya O esta necesitaría Este cambio O esta Esto O esto Lo otro También además Para los fans de Sketch Tiene un plugin para Sketch Para que automáticamente Todo esto ya se exporte Y además Todo esto Como vengo diciendo Desde el principio El programa Es gratuitos By the face Segunda de estas herramientas Y vamos a por la tercera Muy interesante Hemos ido De lo más simple A lo más complejo Porque esta última Está muy bien Porque es una alternativa A Tugel Es un time tracker Pero minimalista Bueno ya veréis Que todas Tanto Octopus Como Tweek Como Drafta Como Pulse En este caso El dominio es Pulse.red Ya os digo Tienen dominios Con extensiones raras Octopus.do Tweek.so Drafta.co Y en este caso Pulse O sea Pulse.red O sea Red como rojo en inglés Bueno pues Esta última Está ideal Porque es un time tracker Pero Como el resto De aplicaciones Como digo Y de proyectos Que han hecho esta gente De Fragment Súper limpio Súper minimalista Súper simple Es una gozada Me gusta mucho más Que Tugel Y mirad que Tugel Es relativamente simple Pero aquí Vosotros creáis el usuario También es gratis Bueno Esto tiene una excepción Que es por equipos Luego lo comento Pero es muy fácil Os dais de alta Le dais al botoncito De empieza a contar Y ya está Y automáticamente El sistema El software Hace el time tracking Y dice Vale Pues has empezado esto Le asignáis un proyecto Le asignáis una tarea Dentro del proyecto Por ejemplo La web de yoga Estoy haciendo la home Que me han aprobado ya Con drafta.co Bueno Se nota que Hacen las aplicaciones Con cariño Porque ellos Que también desarrollan Son diseñadores Y programadores Y tal Ellos usan Sus propias herramientas De hecho Comentan En el blog Y tal Que estos proyectos Octopus Tweak Drafta Pulse Todos estos Los han creado Los han creado Para ellos mismos Lo que pasa es que Claro Y apuesto que lo has creado Monetízalo O sea que me encanta Su forma de pensar Y su tipo de diseño Me gusta muchísimo Bueno lo que os decía Es muy simple Es muy limpio Le dais al botoncito Y empieza a contar Imaginémonos Que estamos Haciendo la home De lo que sea Pues cuando paramos Suma automáticamente Ese tiempo A la tarea Y por ende Al proyecto Por ejemplo Te dice Mira He estado 23 minutos Haciendo esto Lo puedes asignar Tanto al principio Como al final Es decir Cuando empiezas Le das al rec Porque es una redondita Típica De grabar Le das al botoncito Y empieza a contar Bueno pues Ahí le puedes asignar Voy a hacer Por ejemplo Del proyecto Escuela Academia de yoga Voy a hacer la home O simplemente le das Y luego cuando acaba Pues ya le dices Esto era de este proyecto También puedes cambiar Imaginémonos Que Ay No le he dado al rec Bueno ningún problema Luego modificas el tiempo O imaginémonos Que no le has dado a parar Que le has dado al rec Pero luego pues ya Mira Has empezado con otras cosas Te has ido a comer Lo que sea Y eso va contando ahí Y resulta que Para hacer la home Llevas 6 horas Regresas al despacho Y dices Madre Pues si me lo había dejado Encendido Bueno lo puedes modificar Lo paras Y luego modificas Y dices Ey ey Que me lo había dejado O no lo había puesto Y lo modificas Además tiene algo Muy interesante Que Tugel Lo tiene En las versiones de pago Que es que Si te pasas O si va sobrado Te aparece ahí Porque tiene un sistema Una especie de informe Muy fácil Muy simple Son unas columnas Súper básicas Que te dicen Lo que tú Pensabas Que estarías con eso Bueno de hecho te dice Primero el proyecto Te dice Pues mira El proyecto Escuela Yoga Y dentro incluso Podrías ver por tareas Te dice La última vez Cada columna Os digo cada columna Pues la última vez Que se hizo algo Last updated Para entendernos La duración O sea Lo que llevamos Dices Mira Este proyecto Llevamos 3 horas 28 minutos 37 segundos Ojo Lo he estimado Una columna con lo estimado Que te dice Pues mira Este proyecto Que llevas 23 horas Lo habías estimado En 20 O 25 Y atención La diferencia Ya lo te lo pone todo ahí Es que de hecho Está muy bien Porque es lo que realmente Necesitamos saber ¿A qué me refiero Con la diferencia? Que te dice Si aún te sobra tiempo Si estás muy justo de tiempo O si ya te estás pasando Y estás pringando horas Estás palmando horas Que no te van a pagar O el presupuesto Ya se ha cubierto Por las horas Que habías pensado Y dices Madre mía ¿Qué pasa? Entonces Si está en positivo Queda en un color gris Y dices Pues mira Tengo 25 horas Para este proyecto Llevo 20 Vamos bien Pero Si te has pasado Y resulta que era Un proyecto de 20 horas Y llevas 25 Queda en rojo Y con un número negativo Típico negativo En rojo Que te dice Ey Ojo Que te has pasado También podéis establecer Alertas Etcétera Pero ojo Muy interesante Si trabajáis en equipo Porque podéis ver Quien está haciendo que Live O sea Imaginémonos que Eres el gerente O el product manager Y dices A ver La gente ¿Qué está haciendo? El diseñador ¿Qué está haciendo? El programador ¿Qué están haciendo? Todos Vas a un apartado de equipo Y ves todos Y te marca ahí en rojo El live típico Te dice Pues mira Fulanito Está desarrollando Pues por ejemplo A ver Evidentemente que pueden mentir Como bellacos O sea El diseñador puede decir Ey Yo pongo aquí En Pulse.red Pongo que estoy diseñando esto Pero en realidad estoy jugando a las óculos Hombre Si pueden mentir ¿Vale? Ya se supone Pero la idea es que si no mienten Y son gente Pues como Dios manda Pues el project manager O el gerente O quien sea Dice A ver ¿Qué está haciendo cada uno? Miras Y efectivamente Es ahí Qué está haciendo cada uno Y de qué proyecto Y qué taller en concreto Muy práctico Además también podéis Luego A final de semana O de mes Sacar informes por persona Y dices A ver Mike Típico Mike Que hay en todas las empresas ¿No? Mike ¿Qué ha hecho esta semana? Entonces aparece ahí Pues mira Ha dedicado tanto rato a esto Tanto rato a lo otro Tanto rato a no sé qué No sé cuántos Y atención Para rizar el rizo Tiene aplicación Tanto para Mac Como para Windows Aquí yo he hecho de menos Una aplicación para smartphone ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones Vas a hacer algo Y te es muy cómodo Igual por ejemplo Es una visita Y realmente no estás Delante del ordenador A ver Si estás diseñando Y está en el ordenador Pues es muy fácil Le das al botoncito Porque tiene estas dos apps Aparece arriba Sabéis En la barra de estado Le das al botoncito De grabar Y ya está Y queda registrado Luego le das a parar Y ya está Pero a veces Igual es una visita A un cliente Entonces sería muy cómodo Tener una app Para iOS Y para iPhone A ver Considerando que esto es gratuito Tampoco podemos pedir aquí Peras al olmo Pero sí que es cierto Que estaría bien Poder hacerlo On the go On the go Oh yeah ¿Qué quiere decir? Que igual estoy en el coche Y digo Ay Tengo que activar Le das al botoncito Y empieza a contar Y esto Tuggle Sí que lo tiene Y es muy cómodo Bueno Lo que os decía Tiene app Para Mac Y para Windows Y atención Todo esto es gratis ¿Gratis todo, todo, todo? No No exactamente Es la única excepción Bueno Aparte de Octopus Octopus.do Tiene una parte gratuita Y luego una de pago Pero en esta ocasión Sí que es gratuito Pero solamente a nivel individual Es decir Para una persona Es gratis Pero Si queréis la opción Que aquí ya es bastante potente De Teams Es decir De hacer equipos De Pues tengo tres diseñadores Cuatro no sé qué Entonces ya es de pago Concretamente Cuatro euros Por usuario Al mes A ver Que dentro de todo Es un precio Relativamente ajustado Estamos hablando de cuatro euros No de cuarenta Y por poco Que lo utilices Vamos Vale la pena Además la gracia Es que al tener Todo el tema de equipos Tenéis como un dashboard Para organizar al equipo Esto que os decía Para ver qué está haciendo cada uno Podéis verlo de tiempo real Podéis incluso crear usuarios Con distintos niveles Y dices Bueno Voy a crear un usuario administrador Un usuario moderador Un usuario Pues que simplemente Le va a poder dar al botón Para empezar y parar O sea Aquí en ese sentido Está bastante currado Y tenéis los informes De equipo Es decir A ver qué ha hecho cada uno Cuántas horas Está bastante bien Con lo que Yo os recomendaría Os dejo enlaces De todos estos dominios raros Que al menos Le echéis un vistazo Vale la pena Quizás no ahora Para un proyecto Que tengáis En estos momentos Pero quizás en el futuro Vais a tener Una idea Un proyecto Un cliente Quizás Que le va a encajar Este tipo de herramientas Y como son gratis Bueno Menos esta última Que os comento El resto Tanto el planificador semanal Que está muy bien Para poner por ejemplo De página inicial Vais en el navegador Pum Lo tienes todo ahí Podéis arrastrar Ya sé que existe Google Calendar Y que podemos hacer Algo parecido Pero es que El minimalismo Que transmite esto Y considerando Que tiene una integración Con Google Calendar Yo creo que vale la pena Especialmente Si nos organizamos Solo O sea Si estamos solos No en equipo Luego Drafta Para diseñadores Y Pulse Para todo el mundo Pulse.rex Echad un vistazo Os las dejo En las notas del programa Y hasta aquí El episodio de hoy Espero que Alguna de estas Os pueda servir Como siempre Gracias por vuestras Valoraciones De 5 estrellas En iTunes Por vuestros Me gusta y comentarios En iVoox Gracias por estar ahí Al otro lado Suscribiros a los cursos Y hacer todo esto Sostenible Porque sin vosotros Esto no sería lo que es Esto simplemente No sería Señores Nos escuchamos mañana viernes Con un monográfico Elegido por vosotros mismos Como siempre A las 7 y 7 Hasta entonces Muy buenos días Chau 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 Chau